Música Túje kujangu, túje kujangu Sha Sha Nun kuhi yómbali rejangu Jewe bote mosi mbande kuchangu Kuguli wèji hands Nayye chamenda chivy kawaku Made hands Mora kujangu Mora kujangu Tuje kujangu, tuje kujangu Sha Sha Kwa mbaranese Vidurusa shaga kuja kujangu Na hoje we nidabintemisam Nun kuhiyambalila jaota ni shash Kwa mbaranese ani damoliti Nikofi yo si shirira metramu jambu Jewe notcho ni nyango chida hen Kuuhebi kofi honibuli ti Ama yomi honu bagani zos Yoba kubonye hari chufi, patanjita kukwede kudukondo Izamos oses oses para shona, quine shumut wenda bizzi diswag Swagazanje ni buriki hewe, napyo kuita kubate chamu kwe Ichibugaho nukuzadugab, si no kora nukuzichafuba Mazei naje aptatelias, mazei naje naba rich boy, kuma slack kuma chuey Nuku njambadirijang, yewe podemos embande kujang Kuguri changweji hensi, naje chamenda chikaba chidenze Mora kujang, mora kujang, tuje kujang, tuje kujang Nuku njambadirijang, yewe podemos embande kujang Kuguri changweji hensi, naje chamenda chikaba chidenze Mora kujang, mora kujang, tuje kujang, tuje kujang, tuje kujang Nuku njambadirijang, yewe podemos embande kujang Kuguri changweji hensi, naje chamenda chikaba chidenze Mora kujang, mora kujang, tuje kujang, tuje kujang, tuje kujang, tuje kujang No nem responde Se puede concibirse Si no necesitarás a hacer nada Veja en la palabra Realidad Agradezco Por favor, no te deja No, por favor Mejor a la palabra No, no teumu Dime Pues tío Una vez que tu traiga ¿Qué te vieses Tengo siempre Mejor de tu esquina ¡Oh! No mejora Mejoro Ya'll UDIs Timbalanes YT Dikida Ki Y Znep Una Udi Test I Té Sabul OG Jipilau B.V. ¡Suscríbete al canal!